Gracias, Ecuador, por todo su apoyo. Sigamos juntos en esta aventura. Esta canción me encantó. Y quiero ver un concierto tuyo. Y quiero verte hacer lo que estás haciendo. Ayer estuve con la señora Alejandra Guzmán y me dijo que había cantado bonito. ¡Qué cool! Eso me dijo. Sí me vio. ¡Qué increíble! Bueno, señora Alejandra Guzmán, la. Sigamos unidos todos los fines de semana en la academia.